Música Me están contentando por la vida El ritmo de mi corazón Están besando los años El cuento se me cansó Tal vez se acerque el momento Y habré de decirte adiós Música Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Por ti Si eres un pedazón Y ya no me encuentro aquí A su madre Mi deliroso Es un chismo que yo pedí Y ya no me encuentro aquí 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 A su madre Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí